Buenas tardes a todos, la verdad que si uno empieza a pensar y ahora lo da más frío después de la adrenalina de clasificaciones, es increíble lo que ha logrado el equipo se construyeron los dos autos nuevos, tuvo un poco de incertidumbre en algún momento y bueno, finalmente y felizmente llegamos a esta carrera con una marca muy fuerte que para mí son sentimientos muy fuertes por dos motivos primero por la relación que tengo con el PSG-16 y después segundo por Fiat que está en Córdoba y hay mucha gente trabajando en esa fábrica y la verdad que estar representando a esta marca es muy importante para mí así que bueno, empezamos de menor a mayor, se trabajó muchísimo hasta último momento, esta mañana se estaban terminando detalles del auto se terminaron cosas también después de la tanda y bueno, así de a poquito fuimos con Facundo creciendo viendo qué se le podía hacer al auto y lo bueno es que el auto lo pusimos un víctifo rápido así que bueno, muy contento, muy agradecido a todos los chicos a los mecánicos sobre todo que no están sentados acá pero deberían, deberían porque han trabajado muchísimo no han dormido prácticamente, han sido 24 horas días de trabajo sin con la familia y así que bueno, el mérito es todo de ellos ¡Gracias! ¡Gracias!